Importante, en las últimas horas se ha conocido que se podría facilitar la entrada de viajeros que tienen el visado oeste a los Estados Unidos, aunque fueran a Cuba recientemente de visita. Sin embargo, hay algo que vamos a empezar por aclarar. No todo el mundo se vería beneficiado por esta medida. Eso es número uno. Número dos, hay que recordar esta medida que al viajero que es nacional de un país que se beneficia con el ESTA, que es un visado electrónico que le permite al nacional de ese país poder acceder a los Estados Unidos sin ir a una entrevista. Se ha visto afectado desde que Cuba ha sido incluido justamente porque lo es en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Sin embargo, en las últimas horas, tras una información del diario The Independent, el diario británico, en relación a turistas británicos que visitaron Cuba y que han intentado venir con el visado oeste hacia los Estados Unidos y no han podido. Para que ustedes vean que no es el ciudadano cubano español, que no es el ciudadano cubano italiano, que no es el ciudadano cubano que vive en otro país. No, es para todo el que haya visitado la isla, que es un país patrocinador del terrorismo. Pues estos británicos se han visto con problemas y han tenido que ir a solicitar, si quieren venir a Estados Unidos, un visado en forma presencial. Vamos a ver la información, que es esta del diario The Independent, donde se explica que Estados Unidos podría facilitar la entrada de visitantes con un visado oeste que viajaron a Cuba. Dice que el Departamento de Estado le está pidiendo a todos los británicos que han visitado Cuba desde el primero de marzo del 2011 que no pueden usar el visado esta. ¿Por qué? Porque han visitado, han ido a un país que es patrocinador del terrorismo como es Cuba. Ellos deben ir y pagar los 160 dólares, 141 libras esterlinas que cuesta un visado y deben ser entrevistados en la Embajada de Londres o el Consulado General en Belfast, donde conseguir una entrevista es difícil. La confusión, como lo hemos hablado aquí, ha reinado con varias firmas que insisten que esta medida solo debería aplicarse a través del día en que Cuba fue designado en este listado, el 12 de enero del 2021. Muchos viajeros con evidencia de visitar Cuba en sus pasaportes antes de esa fecha han tenido que reportarse para ver si ellos pueden entrar a los Estados Unidos sin problemas. Y muchos han tenido problemas para entrar a los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la nueva información que hay? El Departamento de Estado insiste que cualquier persona, cualquier persona que ha visitado un país que patrocina el terrorismo antes o después del primero de marzo del 2011, incluso si ese país fue designado ayer, está inelegible para el Estado. Debe solicitar un visado presencial. Como resultado, varios pasajeros han sido retornados en los aeropuertos porque, según ellos, las aerolíneas le han dicho que son inadmisibles en los Estados Unidos. Y lo hemos visto que ha pasado con cubanos que han intentado venir con su visado este y le han dicho no puedes entrar a los Estados Unidos. Pero les muestro aquí que no es solo en el caso de los cubanos, en el caso también, por ejemplo, aquí lo estamos viendo de británicos. Ahora, The Independent ha conocido, y esto es lo nuevo, que el Departamento de Protección Fronteriza, CBP, podría anunciar en cuestión de días que aquellas personas que visitaron Cuba antes del 2021 no van a ser descalificados para usar el visado esta. El gobierno de los Estados Unidos, según esta información, está discutiendo en Washington y está en una etapa de avance presionando para que la fecha que se use sea el 12 de enero del 2021. Mientras las negociaciones continúan, se prevé que haya una especie de relajación para aquellas personas que fueron a Cuba antes del 12 de enero del 2021. Es decir, la fecha en la cual fue el régimen cubano nuevamente incluido en este. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacer, ¿cuál es la afectación que tiene para mí que tengo el visado esta o la implicación o el impacto y estoy en Cuba y quiero entrar a Estados Unidos? Bueno, si se define esto, si se decide esto, al cubano español que está en Cuba, que tiene su visado esta, al cubano que ha ido a Cuba, que tiene un pasaporte español o está residiendo en otro país y ha ido, si esto se aprueba después del 2021, no se lo van a permitir usar para venir a los Estados Unidos. Si usted está en Cuba, no aplica para esto, no aplicaría. ¿A quién beneficiaría? Aquella persona que, vamos a poner un caso, fue a Cuba en el año 2018 o en el año 2019 o fue a Cuba en el año 2017 y ahora quiere entrar a los Estados Unidos. Pero según la formulación de esta nota, solamente se verían beneficiados de entrar con el esta a los Estados Unidos aquellas personas que fueron a Cuba antes del 12 de enero del 2021. Para ellos es que habría esta nueva facilidad. Para aquellas personas que son cubanos, que viven en Cuba y tienen el pasaporte español, esto no tiene ningún tipo de impacto. Usted no es que no pueda venir a los Estados Unidos, usted puede venir a los Estados Unidos, pero tiene que ir a una embajada o consulado norteamericano y no el de La Habana, porque no está para estos casos fuera de Cuba, a conseguir que le estampen el visado en su pasaporte. Entonces es parte. Es parte de lo que usted tiene que entender. Dice Alfredo, muy duro, hay terroristas para uno y para otros no. Bueno, ¿para quién? ¿Para quién eres terrorista y para otros no? Explícame. Recuerden que el visado este es un visado de visita a Estados Unidos. Tú tienes que cumplir con los requerimientos de Estados Unidos porque ahora me van a decir bueno, ¿y qué pasa con el ciudadano y el residente norteamericano que viaja? Bueno, el ciudadano y el residente es residente en este país. El que viene de visita, ya lo estás diciendo, viene de visita a una gente de tu casa. Tú quizás le puedas permitir que entre con los zapatos sucios a la casa, vive dentro de la casa, pero a alguien que venga de visita, usted no le va a permitir que venga con los zapatos sucios y me disculpan la analogía, pero evidentemente, evidentemente son las reglas y las normas. Entonces, es importante, es importante que usted entienda que si esto se hiciera de esta manera, no va a tener impacto esta facilitación de entrada, no va a tener impacto para el cubano que está en Cuba y tiene su pasaporte español. No va a tener un impacto ni va a beneficiar al cubano que ha ido a Cuba después del 12 de enero del 2021 y tiene un pasaporte que de una nación que puede entrar a los Estados Unidos con el visado esta. ¿Quiénes se verían beneficiados? ¿Quiénes se verían beneficiados? Aquellas personas que fueron a Cuba antes del 12 de enero del 2021. Eso es número uno. Número dos, con esto les demuestro que esta no es una medida como el régimen de La Habana, le quieres hacer creer, diseñada para afectar a los ciudadanos cubanos españoles que vienen aquí. No, esto es una medida porque Cuba es un país que patrocina el terrorismo y se afecta a cualquier persona de un país que tenga el beneficio del este y que vaya a un país que patrocina el terrorismo, ya sea Cuba, ya sea Irán, ya sea Corea del Norte, se ve afectada por esta medida. ¿Ok? Henry, y si ese cubano español que tiene múltiples entradas anteriores a USA por esta y ahora entra a USA desde un tercer país, como por ejemplo México con pasaporte español, podrá entrar. ¿Qué pasaría? Bueno, yo no te puedo decir si podrá entrar. Si el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades norteamericanas trabajan bien y te preguntan de dónde tú vienes antes de México y te preguntan si tú has ido a Cuba o si vienes desde Cuba y tú aseguras que sí, entonces te pueden negar la entrada. Si ahora te preguntan y tú mientes, le están mintiendo a las autoridades, te conviertes en un doble problema. ¿Y los que tenemos esta cancelado? Pues lo tienes cancelado. El que tiene un esta cancelado debe solicitar un visado, Daniel.